Televisentro y Emisoras Unidas fueron galardonadas con el sello verde por su gran labor de reforestación en todo el país a través de Plantatón HN. Reconocimiento entregado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Queremos felicitar a la corporación Televisentro que se hizo acreedora también y a Emisoras Unidas gracias a su proyecto Plantatón. Nosotros en la ciudad de San Pedro Sula hemos establecido este premio para poder motivar a otros empresarios, desarrolladores, lo que son urbanizadores, a que sus buenas prácticas sean para conservar la ecología y el agua de nuestro valle. Paola Rieti, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Televisentro y Emisoras Unidas, recibió con orgullo el sello verde de la Alcaldía San Pedrana. Este galardón es para Plantatón, la campaña de reforestación más grande de Honduras, que nace en el 2015 bajo la visión de la licenciada Ana María Vieda de Cafati. Han sido varios años que juntos con gobiernos, ICF, Fuerzas Armadas, empresas y toda la tropa verde que se une a Plantatón, hemos logrado cambiar un poco nuestro país para dejar un mejor país para futuras generaciones. Hemos recorrido con Plantatón todos los rincones de Honduras, cubriendo reforestaciones bajo nuestras famosas notiplantatones que hacemos durante la campaña. Y este 30 de mayo, el Día del Árbol, inicia Plantatón 2023, que traerá muchas sorpresas. Esta es una campaña de seis meses de duración, inicia el 30 de mayo y estamos hasta mediados de noviembre. Traemos sorpresas, traemos entregas de árboles, reforestaciones masivas y la campaña Un Libro, Un Niño, Un Árbol, para motivar también la lectura en los niños hondureños, que los niños puedan reforestar y a la vez culturizarse y leer. Plantatón HN continuará su gran campaña de reforestación en cada rincón del país por una Honduras más verde.